De poder participar en este cumpleaños de nuestro hospital. Bueno, es la institución madre de lo que es la salud en la ciudad. Y bueno, siempre nosotros desde el municipio, con esta idea de trabajar en conjunto, de poder ir mejorando las prestaciones de salud en la ciudad. Así que, naturalmente, debíamos estar presentes. Y bueno, deseando también de que podamos seguir creciendo en mejorar el servicio de salud en la ciudad. Bueno, aprovechamos para preguntarle, le decía un día que quedará para la historia. ¿Puede ser que el presidente esté aquí en Crespo? Mire, no te puedo confirmar ni descartar nada. Hasta el día de ayer no iba a venir y hoy por ahí han suspendido alguna actividad que él tenía. Así que existe la posibilidad, pero no podemos estar... Obviamente, estamos ansiosos y lo esperamos con los brazos abiertos a todos. Que sería muy lindo y sería histórico para la ciudad que venga el presidente. Pero bueno, si no, yo lo que digo, que los esperamos a todos. Lo importante es que la gente vaya. Porque todo el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo para, bueno, tener una fiesta como nos merecemos, es para la gente, ¿no? Y para que puedan disfrutar. Hay muchas cosas para hacer. Así que la idea es ir y pasarla bien, como dice nuestro Logan, a encontrarse en la fiesta y poder compartir un lindo momento. Bueno, hacen buenos estos buenos momentos, ¿verdad? Hacen bien, digamos, porque por un lado festejando un aniversario de una institución tan querida por los ciudadanos. Y por otro lado, bueno, a su vez, participarlos de este gran evento, ¿no? La fiesta. Tal cual. En Crepo pasan cosas todo el tiempo, digamos. Siempre, todos los fines de semana hay eventos. El trabajo de las instituciones de la ciudad realmente es un ejemplo. Y en la fiesta lo que hemos tratado es de conjugar todas estas cosas y que sea la fiesta de todos. Allí, cada institución tiene su espacio, cada empresa, cada emprendedor, cada artesano va a tener la oportunidad de mostrar lo que hace y mostrárselo a los Crespenses, pero además a toda la gente que nos va a venir a visitar de la provincia y del resto del país. Así que muy contentos por todo este trabajo que se ha hecho y con una expectativa enorme. Bueno, simplemente disfrutemos de este lindo momento que va a tener la ciudad este fin de semana. Además, el tiempo que acompaña. Que acompañe y que, bueno, y si no pongámosle la mejor onda, esto tiene que salir bien. Y bueno, todo este esfuerzo que se ha hecho desde la Comisión de la Agricultura y el trabajo conjunto que ha hecho con el municipio, además de las empresas y las instituciones de la ciudad, bueno, realmente es un conjunto de voluntades que se han trabajado en conjunto para lograr esta hermosa fiesta que vamos a tener el fin de semana. Gracias a ustedes por venir.